Opositores aplauden postura firme y coherente de la Unión Europea que calificó a Ortega y Murillo como una dictadura pura y dura. En otras noticias, en lo que va del mes de abril, la dictadura ha ordenado la detención de 39 personas, entre ellos un periodista y feligreses católicos. Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. El saludo es Lisbía Chica. Y Marlin Balmaceda, Wilmer Benavides da inicio con el detalle de las principales noticias de este viernes 21 de abril de 2023. Opositores a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo reciben con satisfacción las declaraciones del alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, que calificó al gobierno de Nicaragua como una dictadura pura y dura, tras el retiro del placer diplomático a su embajador designado ante el régimen nicaragüense. La opositora Alexa Zamora, una de las 94 personas declaradas apátridas, señaló que las posiciones de Borrell han sido bastante consistentes a lo largo del tiempo en nombre de la Unión Europea, en defensa del pueblo nicaragüense, y para que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo rectifique su deriva autoritaria, además que vuelva la democracia y el respeto a los derechos humanos. Sí, yo creo que las posiciones del señor Borrell han sido bastante consistentes a lo largo del tiempo, no solamente en denunciar lo que pasa dentro de Nicaragua y llamarlo por su nombre una dictadura, sino también en denunciar la constante violación a derechos humanos y comisión de crímenes de lesa humanidad. El hecho de que Nicaragua o el régimen haya retirado el placet al embajador es un retroceso bastante claro en términos de relaciones diplomáticas con la Unión Europea, pero también manda un mensaje a estos mismos. Cabrá a ver cuál va a ser la respuesta mucho más integral, más allá de lo declarado por el señor Borrell, que va a tener la Unión Europea a esta afrenta en términos diplomáticos. Luis Blandón, vocero de la Unión Democrática Renovadora Unamos, aseguró que las declaraciones son un golpe fuerte hacia la dictadura de los Ortega Murillo. A esto también se suman las sanciones a una veintena de funcionarios de la dictadura nicaragüense que son señalados de participar en la represión contra la ciudadanía que ha protestado y exigido la dimisión de la pareja dictatorial. Estas declaraciones son un golpe fuerte hacia la dictadura de los Ortega Murillo. Aquí se ve reflejado la postura coherente y directa de la Unión Europea expresadas en las palabras de Joseph Borrell. Cada vez la dictadura está aislada, cada vez la dictadura se está quedando sola porque todos los países del mundo saben lo que estos cinco años hemos estado viviendo los nicaragüenses. Exilio, represión y muerte. Entonces, esto refleja la coherencia y la actitud de la Unión Europea para seguir luchando y aportando para que Nicaragua vuelva a ser una república donde se respeten los derechos humanos. Nosotros, la oposición, festejamos estas declaraciones y asimismo instamos a la Unión Europea a pasar a otro tipo de posturas que ejerzan presión para que la dictadura de los Ortega Murillo empiece a tener, a verse obligado a negociar para salir de esta crisis política en que nos encontramos. Por eso es importante en este contexto que los nicaragüenses sigamos en resistencia, tanto interna como externamente, pero también apelamos a la comunidad internacional de que siga vigilante de todo lo que está pasando y sigue pasando en Nicaragua. En lo que va de abril, mes en que se conmemora el quinto aniversario de la rebelión cívica, el Monitoreo Azul y Blanco contabilizó 39 detenciones arbitrarias por parte de la dictadura Ortega Murillo. Según el organismo, la mayoría de los arrestos son por razones políticas. Según el último informe del monitoreo, cuyos datos son avalados por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del total de detenidos, nueve fueron puestos en libertad, aunque no aclara bajo qué condición. El organismo además señaló que entre el 17 y 19 de abril, cuando se cumplen cinco años de las protestas sociales, en el país se registraron al menos 70 incidencias relacionadas a violaciones de derechos humanos en contra de los nicaragüenses. Los hechos ocurrieron en 13 departamentos y una de las regiones del Caribe de Nicaragua. Uno de los departamentos que más fue hostigado por la policía y paramilitares orteguistas fue Boaco, con nueve incidencias, cuatro hostigamientos, una detención ilegal, una retención, dos allanamientos y un control territorial. En el contexto del quinto aniversario de las protestas sociales del 2018, la dictadura de Ortega ha arremetido en contra de opositores y la Iglesia Católica, impidiendo cualquier manifestación cívica o religiosa. En efecto, en este mes de abril la dictadura de los Ortega Murillo ha continuado con la represión y digo que ha continuado porque la verdad es que en Nicaragua la represión ha sido un fenómeno permanente, una acción permanente de la dictadura desde hace varios años. Sin embargo, hay que rescatar que en este mes de abril se han dado ya más de 30 detenciones, lo cual aumenta el número de los presos políticos a más de 60. La dictadura de los Ortega Murillo sigue reprimiendo, sigue violentando flagrantemente los derechos humanos de los nicaragüenses, concentrado en gran parte ahora la represión, concentrada en reprimir o impedir las manifestaciones religiosas que se dieron especialmente en los días de Semana Santa. La dictadura de los Ortega Murillo no puede vivir sin reprimir. La dictadura de los Ortega Murillo se dedica a reprimir, no a gobernar. Y está actuando, como bien sabemos, y ellos lo constatan en una dirección absolutamente contraria a lo que la comunidad internacional viene demandando desde hace muchos años. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Amanda López, madre del periodista Ángel Gaón, asesinado un 21 de abril del 2018, visitó este viernes la sepultura de su hijo, tras conmemorarse cinco años del crimen, que aún sigue en la impunidad. Con suspiros y la voz entrecortada al recortar al comunicador blufileño. Su mamá expresó que tiene fortaleza y fe en Dios porque es el único que puede hacer justicia. Y no espero nada de la justicia de los hombres, porque dice la Biblia que la justicia de los hombres delante de Dios es como trapo de inmundicia. Dicho en el lenguaje nuestro hoy en día sería como las, como las gasas con las que limpian las llagas del cáncer, de la limpieza de heridas putrefactas. Ese es un trapo de inmundicia, lo que quería decir en la Biblia, con lo que se limpiaban las llagas en aquellos de entonces. Entonces, si la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia delante de Dios, Dios sabía bien que nunca delante de los hombres podemos recibir, la verdadera justicia. Y pues gracias a Dios me ha guardado, me ha fortalecido. Y este, hoy de mañana fui a arreglar su tumba. Sé que son pocos los compañeros periodistas que quedan en el país, entonces sé que ahora ya no habrá homenaje de periodistas en su última morada. Y entonces pues temprano de la mañana fui para arreglar la tumba y tener un momento de oración en ese lugar. El último recuerdo que tiene Amanda López de su hijo fue cuando días antes del 21 de abril, día del asesinato de Gaona, él se despidió de ella con un abrazo y un fuerte beso. Quien viajaba rumbo a Costa Rica, su mamá considera al periodista el último mártir de las libertades públicas en Nicaragua. Poderte decir el último momento, el último recuerdo cuando íbamos saliendo para Costa Rica en ese viaje. Había caminado como unos tres metros, cuatro metros. Se regresó para abrazarme, y mandar unas palabras para el apóstol Jorge en Costa Rica. Entonces me dijo, sus planes eran dejar el periodismo, sus planes, ya él ya quería, y entonces él quería viajar a Costa Rica, quería ir a trabajar en la obra con el apóstol. Entonces me dice, recuérdate la razón que le mando al apóstol, me dice, dásela de mi parte. Y me abrazó, me besó y lo miré salir. Fue la última impresión de despedirnos. Fue la destruida. En este segundo secuestro que padece la soprano Olesia Muñoz, sus familiares viven la misma angustia a la que estuvieron sometidos en el 2018, con la diferencia de que ahora desconocen las razones de su detención, su estado de salud, si ha sido acusada o no, o cuándo será puesta en libertad. Luego de varios días de zozobra y angustia, al recorrer las delegaciones policiales de Masaya e ir a las celdas de El Chipote, los familiares de la soprano se enteraron que permanecía retenida en las celdas del Distrito 3 de la Delegación Policial de Managua, pero aún siguen sin poder conversar con ella, para conocer cómo se encuentra. Muñoz fue detenida el 6 de abril en su casa por un contingente de policías. El nicaragüense Francisco Javier Pineda, de 34 años, hermano de la excarcelada política Jaycee Lagos, se encuentra grave en un hospital de la Florida en Estados Unidos. Pineda aparentemente resbaló de un techo que reparaba y cayó. El accidente que sufrió el nicaragüense hace suponer que laboraba sin las medidas de seguridad recomendadas en este tipo de trabajos. De acuerdo a Lagos, tras la caída, su hermano sufrió lesiones graves en la cabeza y se quebró los dos brazos, por lo que fue llevado de emergencia a un hospital de Jacksonville, donde los médicos lo lograron estabilizar. Francisco Javier Pineda es originario del departamento de Ginotega y hace tres meses se exilió en los Estados Unidos, debido al asedio y a la persecución bajo la que vivía de parte del régimen orteguista en Nicaragua. El diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua y que es crítico del régimen de Daniel Ortega, señaló que pese a la confiscación de sus instalaciones, el exilio forzado de todo su personal, los secuestros y las amenazas, el medio de comunicación sigue vivo y seguirá viviendo. El miércoles 19 de abril, la dictadura orteguista consumó la expropiación de las instalaciones de la prensa, una propiedad valorada entre los 18 y 20 millones de dólares. En el edificio robado, ubicado en el kilómetro 4.5 en la carretera norte a Managua, el Instituto Nacional Tecnológico Inatec inauguró el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. En su editorial, el diario señaló que poner el nombre de José Coronel Urtecho a ese centro o antro instalado en la propiedad usurpada de la prensa es una ofensa a la memoria del eximio poeta nicaragüense. Coronel Urtecho fue un gran amigo de la libertad de información de la prensa y personalmente de su director histórico y mártir, Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Aquí termina el episodio de este viernes. Recuerde que esta y otras noticias, usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!